¡Ti, ti, ti! ¿Qué inglés? Dulce de tamarindo natural con sal y chile A ver, ¿qué es eso? ¡Adiós! ¿La bandera de México? ¡Adiós! ¡No, no! ¡No me digas que es un dedo grande! ¡Adiós! ¡Es como un pirulo! Huele a lo mismo que los dedos No, 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 tío ¿Hay que probarlo? Parece lo de los Hustle Sí, es verdad ¿Hay que probarlo? Claro No, 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 no Es que no pique, no es porque pique Haré el sacrificio por la familia ¿Estás malo con el dedo? Pica Y es lo mismo que el dedo ¿Sí? Toma Es muy blandito Es lo mismo, pero en menos cantidad Como una chistorra Mira